Música Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Braz Bienvenidos a esta nueva entrega de Mafia, edición definitiva Bueno, en el día de hoy nos vamos a enfrentar al capítulo número 17 Pero como veis, ahí todavía aparece el título del capítulo 16 Por lo tanto, entiendo que nos vamos a ver inmersos nuevamente en uno de esos intermechos En los cuales nuestro amigo Tommy Angelo sigue reunido con el detectivo Norman Y le explica cuál ha sido el devenir de la familia durante una determinada época Durante un determinado espacio de tiempo No me quiero entretener, como no vengo haciéndolo en todos o casi todos los capítulos de esta serie Os voy a dejar ya directamente con ese intermezzo Y posteriormente, pues, veremos qué ocurre en el capítulo 17 De acuerdo, de momento no sabemos cómo se titula el capítulo 17 Y lo que sí sabemos es que tenemos un intermezzo Venga, vamos para allá Intermezzo, 1938 Maldito fantasma Llevo tres puñeteros años persiguiéndole Le caerá a la perpetua O irá a la silla No busca a la persona que cumple órdenes Busca a la que las imparte Así que de eso va todo esto, ¿eh? Me ofrece a salir y... Los libros del don Los que robó Frank Se los había quedado Se los había quedado Tommy, los libros Y va a delatarle Vale, esto es algo que suponíamos desde un principio Que iba a delatar a Salieri Pero la verdad es que lo que no sabíamos Es que se había quedado con los libros ¿Reconoce alguno? Mire de nuevo El mayor es don Pepone Los dos jóvenes son Morello y Salieri Es la fotografía que tenía Salieri al final del capítulo anterior La boda de Morello Salieri fue su padrino Dios, qué jóvenes Y ya eran los mejores hombres de Pepone ¿Qué pasó después? Pasaron de amiguísimos a acabar enviando a Morello a la morgue No lo sé Todo esto es nuevo Venga, ya Con todo lo que no sabe Se llenaría un estadio En el 22 Pepone muere ahogado en un lago Y para que todo siga funcionando Salieri y Morello acuerdan repartirse la ciudad Sí, eso ya lo he oído ¿Y qué? Su amistad debería haber fortalecido el acuerdo Pero no hubo ninguna diferencia Tras su muerte Salieri estaba radiante Toda la ciudad era nuestra Yo me alegré de que la guerra acabará Pero después empecé a pensar ¿Para qué? Sirvió todo el dinero de Morello Si no pudo protegerlo de un tipo corriente como yo Joder, un taxista Solo le valió para una cosa Ganarse una gigantesca Diana en la frente Y entonces No dejo de darle vueltas a ese pensamiento Hasta que un día Mirando al espejo Empiezo a ver esa misma Diana En tu propia cabeza Sabes demasiado Y eres demasiado peligroso No iba a renunciar a la buena vida Eso no Pero Sabía que era más listo que Morello Que no llegaría el día En que me encontraría Apoyo o Sam Apuntándome a la cabeza La cuestión es Que durante el día Cuando estás peleando O luchando No piensas en ello Esos hombres son tus camaradas Tus hermanos Y por tus hermanos Acuchillas a quien sea Y das la sangre Pero de noche No eres capaz De pegar ojo cabilando Sobre que estarán murmurando A tus espaldas Preguntándote si su ambición Podría llevarles A traicionarte Uff Vaya Vaya problema Vaya dolor de cabeza Campaña electoral 1938 Ahora sí Empezamos el capítulo de 17 ¿Problemas? ¿Problemas? No jefe Ningún problema ¿Algo más para mí? Dos obras más El de Poli Tiene menos En el mío hay más Para compensarlo ¿Te gusta nadar, Tom? He ido a la costa Varias veces Conocí a un par de chicos Que llevaron a unas chicas Al lago La vieron Se divirtieron Y uno de ellos Se metió en el agua En mitad del lago Se dio cuenta De que ya no tenía fuerzas Para volver Pidió ayuda Y el otro Que era un gran nadador Se lanzó para llevar A su compañero A la orilla Pero el primero Vio lo profunda Que era el agua Para él Y entró En pánico Entonces agarró A su amigo Del pueblo Eso le ha ocurrido Poli es tu amigo Y sé que le eres fiel Lo cual respeto Pero no vuelvas A pagar sus deudas Entendido Bien Pero está dando Una lección tras otra Y ahora Tenemos que hablar De Darkmull ¿El candidato a gobernador? El mismo Alardea de que va A fastidiarnos Los negocios Qué marro Si se ha gastado Más en furcias Que Poli y Sam juntos ¿Quiere que le haga Una visita? Quizás Podría comprarlo No No te puedes Fiar de un hipócrita Hay que poner fin A sus pretensiones Electorales De tal manera Que nadie quiera Continuar con el mismo Programa ¿Vinny tiene un plan? Como siempre Va a dar un meeting Cerca de Central Island Al aire libre Pero el acceso Es complicado Aunque desde la torre De la vieja prisión Deberías tener Buenas vistas Desde allí Podrás cepillártelo Bien A ver qué arma Tiene Dini Solo tendrás Una oportunidad Si fallas Su escolta Lo sacará De allá Soy su mejor Tirador Si no Estaría hablando Con otro No me falléis Bueno pues nada Vamos a acabar Con el político Este Turbul O algo así Se llama Vale Al bar Vamos a hacer Una visita al bar Que ya está destacado Como podemos ver Fijaos Ya no están Las ventanas Tapiadas De hecho Ahí tenemos Algo Sí Leer nota Periódico 15 de julio 1938 El excongresista De los Geben Han Turbul Comienza hoy Su campaña electoral Con un miting En el parque Robinson Turbul Se retiró De la política En 1932 Pero sintió La obligación De regresar Al servicio Público Tras el infame Cumpleaños Sangriento En el que murió Su amigo Y compañero De profesión El concejal Robert Guilloti Seguramente Turbul Contará Con el apoyo De su estado Natal En su promesa Para erradicar La delincuencia Dado que La semana pasada Se registraron Allí Cifras récord En criminalidad Por décimo año Consecutivo Otro hombre Incapaz De ver Cómo funciona Esta ciudad Pronto Lo sabrá Vale Algo más Por ahí Que traiga Mi preciosa nieta Más a menudo Vale De acuerdo De acuerdo Se le dirá Se le dará El recado Cómo no Cuando termines Por hoy Tienes un refresco Aquí esperándote En la cocina Por cierto Que Sara Ya no está En la cocina Está atendiendo Su casa Vamos Vamos a juntar Vincenzo Un rifle De francotirador Lo alto De la prisión Sí La familia Ha tenido relación Con ese lugar Pero los matones De ahora No son lo que eran Así que cuidado Little Tony Dejó el fusil En una sala Con vistas En la planta superior Eh Recado Recado Es nuestra ciudad Cárgatelo Vale Recado recibido Vale Eh Munición Aquí que tenemos Distintos tipos de pistola Distintos tipos de escopeta Deberíamos llevar Un arma De estas Eh No recuerdo Que nos dicen Tantas opciones De armas Nunca Eh Vamos a ver No tenemos ningún arma Por eso Nos dan A escoger Todas estas Eh Vamos a probar Coger la escopeta Cogemos La lupara Sí Vamos a coger La lupara Eh La lupara Que tiene Doce balas La escopeta Seis El fusil De cerrojo Doce La verdad Es que no sé Que coger Si la thompson O el fusil De cerrojo Vamos a llevar Fusiles Vamos a llevar Fusiles Que es lo que Lo que menos Hemos usado Hasta ahora Y Yo creo que Es lo mejor Vale Nos guardamos Las armas Y salimos Me imagino Que tendremos Que coger Un vehículo Para irnos Hasta la prisión Vamos Vamos Al taller A ver Si ahí Hay algún Coche Disponible Oh Que bonito Que bonito Que bonito Fijaos Una maravilla Eh Algo por aquí Con lo que interactuar No Aquí nada Que es el Es el dormitorio Bueno Dormitorio Es lo que utiliza Eh ¿Cómo se llama? Ralph Es lo que utiliza Ralph Como dormitorio Pero Realmente Es una sala De descanso O algo así Vale Vamos a coger Este vehículo Que me parece Maravilloso Y vamos A llevárnoslo Llega a la prisión Vale Pues para allá Que nos vamos Vale A la izquierda Vamos a ir con calma Intentando No llamar la atención Porque vamos a acabar Con la vida De un Político Importante En épico electoral Sería contraproducente Mi forma de verlo Pues Llamar la atención Demasiado Aunque con este coche Es difícil No llamar la atención Pero bueno No llamar la atención No llamar la atención No llamar la atención ...experience to bear on the criminals that have made our streets their playgrounds. Proven in the battlefield that is the 27th Congressional District, Mr. Turnbull will be tough on crime and tough on the systemic courts that plays our state. He receives the full backing and endorsement of the Barringer family and Barringer department store. Extra. Últimas noticias. Pónganse al día. Vale, aquí tenemos que girar nuevamente a la derecha. Y no debería faltar mucho ya para llegar a la cárcel. De hecho, si no me equivoco, es este edificio que tenemos aquí a la izquierda. Sí. Vale, nos hemos pasado de largo. Vale, hemos golpeado un poquito. Ahí es donde tenemos que entrar y aparcar el toque. Vale. Salimos del vehículo. Busco una manera de entrar en la prisión. Vale. Creo que hay varias, por lo que puedo ver. Una sería por aquí. Y otra... Por aquí, quizás. Por ahí, por encima de esos tablones. Por aquí podríamos entrar. Perfectamente, además. Tenemos aquí una rampa que nos permite acceder... Eh... Ahí hay dos... Dos personajes. Vamos a bajar. Fijaos, ahí hay algo con lo que interactuar. Ahí hay sitios. Leer nota. Aviso de desalojo. Departamento de policía de Lost Heaven. Ciudad de Lost Heaven. Aviso de desalojo. Esto es un preaviso para los residentes de la penitenciaría abandonada de Lost Heaven. Por el que se les comunica que se ha dado la orden de desalojar el edificio. El lugar en el que residen es propiedad de la ciudad de Lost Heaven. No han firmado ningún contrato para evitarlo. Ni se está pagando ningún alquiler. O sea, está lleno de ocupas. Si no abandonan la prisión en un plazo de 10 días tras la recepción de esta notificación, la policía de Lost Heaven procederá al desalojo forzado del edificio. Márchense de inmediato. ¿Para dormir? De sobra. Si no te importan el frío y los chiflados. ¿Algo más por aquí? Parece que no. Vale, se ve que es gente humilde la que está ocupando la penitenciaría. Seguramente esta penitenciaría quedó desocupada en su momento. O inutilizada. Y fue posteriormente ocupada. ¿Sabe cómo puedo entrar? ¿El del ayuntamiento? No podrá desalojarlos a todos. Son muchos. No, no vengo a desalojar a nadie. Pero bueno, solo quería entrar. Ahí dentro... No, no hay nada. Más que vivir aquí, malviven, la verdad. Pero bueno. Vale, ahí no hay nada. Y aquí. ¿Conoce a Tony? Sí. Su amigo dijo que quería llegar a la torre. Me pagó para que le marcara el camino. La gente entra por las cloacas. Es la única forma. Y después hacia arriba. O sea, con esa marca verde. Se creen que venimos a desalojarles. Vale, por ahí. Vale, vamos a seguir. Vale, por ahí no. O sea que no nos queda más remedio que ir por esta zona. No, no, el camino en aquellas zonas en las que no está marcada parece ser que solo nos da una opción. Por lo tanto, ahí hay un tipo. No vamos a meternos en problemas. O vamos a intentar... Vale, yo también te lo estoy advirtiendo. No te metas en problemas y yo no me meteré en problemas. Pero si vienes a meterte en problemas, te vas a llevar tu merecido. Venga. Vale, esto es lo que parece ser la entrada principal de la prisión. El patio. ¿Por qué no podéis dejarnos en paz? Vale, me siento observado. Realmente esto está lleno de gente malviviendo. Ahí está el que nos hablaba. Y yo creo que... Tengo la sensación de sentirme observado en todo momento por gente que nos quiere echar. Se creen que venimos a echarles a ellos y nos quieren echar a nosotros. Vale. ¿Eres el poli? Está cerrado. No vas a entrar. Vale. ¡Se acerca alguien! Leer nota. Procedimientos de seguridad. La penitenciaría de Los Heavens, Central Island, LH. Procedimiento de entrada y salida. Desde hoy, 1 de junio de 1921, se deberán cumplir las siguientes normas. Se solicitará un justificante para realizar la visita. Se garantizará la presencia de guardias a ambos lados de la puerta de seguridad. Se empujará la palanca para abrir la puerta. Será necesario asegurarse que la puerta vuelva a cerrarse a la mayor brevedad posible. Bueno, pues vamos a abrir esa puerta, esa puerta metálica del margen que tenemos ahí, a la derecha. Y vamos a adentrarnos en la prisión. Vamos a armarnos. Esta sería la lupara. Casi prefiero la otra. O no. Venga, la lupara, sí. Por ahí no. Por ahí. Vale. Aquí no hay nada con lo que interactuar. Por el... En este lado. Sí, necesitamos ayuda. La torre de vigilancia. Se va por el pabellón principal. Está cerrado, así no entran los federales. Gracias. Ten cuidado aquí dentro. Protegemos a los nuestros. Vale, me parece muy bien. Fijaos, en el minimapa. Justo detrás, dos paredes más allá. Hay... Hay algo. Si salimos por aquella puerta que tenemos enfrente, creo que podremos alcanzarlo sin dificultad. Y justo de frente hay una cruz que vamos a ver también que simboliza. Supongo que será un botiquín o algo así, por el símbolo de la cruz. Pero lo que no sabemos es lo que hay aquí. Aquí. Munición. Algo más. Aquí hay un hombre tirado. Seguramente fruto de alguna pelea. Entre los... Entre la gente que habita esta zona. Vamos a ver... Vamos a ver... Ahí. Sí, un botiquín. Que todavía estaba bloqueado porque no hemos sufrido ningún tipo de daño de momento. David, ¿dónde estás? Y estamos en el patio interior de la prisión, si no me equivoco. Y tenemos que subir por ahí, por esas escaleras. Vamos a echar un vistazo. Por si hubiese algo. Sigue la señal del vagabundo hacia la torre. Ahí hay dos personas. Vamos a mantenernos, en la medida de lo posible, alejados de toda esta gente, ¿eh? Ellos no se meten con nada. Y nosotros vamos a intentar mantenernos al margen de lo que puedan estar haciendo. Evidentemente vamos a llevar la lupara con nosotros, por si acaso alguno se atreve a atacarnos. ¡Ey! ¿Quién va? Y ahí hay algo. Ahí hay algo. Vale. Leemos. Aviso de desalojo. Vale. Es lo mismo que habíamos encontrado en el exterior. Vale. Bueno, pues venga, vamos a subir. Hemos ganado un nivel ya. Son las celdas. En cada celda, pues me imagino que habitará o dormitará alguna de estas personas. Fijaos, ahí hay una mujer. De frente, de frente hay algo con lo que hay interactuar. Y como... Es una nota. Supongo que será una nota de desalojo, como la que habíamos encontrado antes. De todas formas, como la puerta de la celda está cerrada, tampoco tenemos opción a entrar y saber qué es lo que hay ahí en esa nota. Su dinero vale tanto como el mío. Vale. ¿Esto nos va a permitir entrar en la celda aquella? Sí, sí. Nos va a permitir poder entrar en la celda, ya que esto lo que hace es desbloquear las puertas de la celda. Vale. Vale. Pues esta nota no es igual. Carta del preso. Te esperaré, claro está, por Dios y por tu hija. Pregunta por ti día tras día. ¿Quiere que vuelvas a casa? ¿Qué le digo? ¿Que su padre es un criminal y un asesino? ¿Y que si vuelve a casa pronto no será por haber cumplido penitencia o un merecido sufrimiento, sino por las compañías que frecuenta, entiendo? Si no mueres durante el tiempo que tengas que pasar allí, de alguna manera tienes que cambiar. Poner fin al derramamiento de sangre, a la maldición de esta familia y a todas esas mujeres que sé que comparten mi cama. Si no lo haces, me la llevaré y la perderás para siempre. Sara llora por tu encierro, pero a mí no se me ha caído ni una lágrima. Ve con Dios. C.M. Vale. Continuamos, vamos a seguir buscando y desbloqueando todos los artilugios de este tipo que encontremos. No recuerdo ahora mismo cómo se llama, yo los conozco vulgarmente como machetes. Ahí hay una, esa marca es como la que nos muestra el camino. Ahí hay una persona. Vale, aquí hay dos que están peleando. Entiendo que esto es el comedor. O era el comedor de la cárcel. Vale, no, no veo nada. No veo nada y lo lógico sería que siguiésemos subiendo. Venga, vamos a subir un nivel más. Ya estaríamos ahora mismo en el último nivel. ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿De verdad que he tenido que hacer esto? Vale. Me he visto obligado. Desde luego, lo que tenía claro es que no iba a perder el tiempo en pelear con unos y con otros. Lo que sí voy a necesitar es... ...munición. Por aquí, vamos a entrar. Aquí al lado, hay un botiquín. Ahí hay un botiquín. En la esquina. En la esquina. Una a la izquierda. Un cómic. Munición. Munición. Vale, perfecto. Por aquí hay munición. Y hay un botiquín. Y hay un botiquín por aquí. Hay un botiquín y munición. Y hay un botiquín y munición. Está justo... Está justo... aquí hay un botiquín. Entiendo que en esta zona. Vale, luego lo buscaré. salimos al exterior esa es la llave que nos dio Vincenzo sirve para acceder a esta zona y nos aparece ya el objetivo de matar al político vale, ahí está el rifle de francotirador que nos han dejado preparado vale, ahí viene el político al que tenemos que abarrir vale, ya he hecho una prueba de cómo se mantiene el que contiene la respiración ahí está salimos, salimos de la mira telescópica hemos tirado el rifle vale, nos hemos caído pues no lo sé pero estamos bastante fastidiados por lo que he podido ver por ahí no en esa puerta no, aquí no hay nada esta otra ahí un cómic vale, pero el cómic no nos va a salvar la vida lo que necesitamos ahora mismo aparte de escapar de la presión que es lo que se nos dice es un botiquín y munición penitenciaría de los heaven lista de ejecuciones penitenciaría de los heaven central island LH los heaven listas de ejecuciones legales 29 de abril de 1921 30 de abril de 1921 3 de mayo de 1921 5 de mayo de 1921 la verdad es que llevaban tenía tarea la verdad 10 de mayo de 1921 11 de mayo de 1921 todos ellos por asesinato algunos por robo también pero básicamente asesinato vamos vamos a intentar aquí está la la silla eléctrica el disparo ha venido de aquí el jefe dijo que falleció allí mismo vale, he oído voces supongo que sería la policía vale, ahí es donde estuve y hacia dónde hacia dónde tengo que salir no, por ahí no puedo salir por aquí tampoco vale, tengo que buscar la salida y no sé muy bien hacia dónde hacia dónde dirigirme vale, hemos vuelto solo de nuestros pasos supongo que por aquí por aquí vale, vamos a ver vale, no están matados no están matados mejor ya sé por dónde tengo que salir así que vamos a ir con más con más agilidad más rapidez y vamos a intentar salir de este entuerto en el que nos hemos visto metidos vamos a cargar el último punto de control casi le doy a reiniciar la partida vale nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.